hola hola mis coquetas y perfumadas cómo están el día de hoy mi nombre es yesenia y yo te doy la bienvenida a este tu canal coqueta y perfumada mis amigas el día de hoy las saludo formalmente en este nuevo año 2020 yo espero que hayan pasado una despedida de año acompañadas de su familia de sus seres más queridos y que eso es la bendición más hermosa que podamos tener entrando a este nuevo año con nuevos propósitos y por supuesto seguir compartiendo estas lindas fragancias como el día de hoy te traigo la reseña de un perfume que algunas de ustedes me estaban pidiendo desde que vieron el vídeo de los regalos que recibí en navidad y pues yo lo he estado probando en estos días porque sé que algunas de ustedes les interesa saber qué opino de este perfume y te estoy hablando de tuberoses castaña de la casa de mason lancome este perfume amigas pertenece a la línea privada de mason lancome lo vamos a encontrar pues en su página web y también lo podemos encontrar en internet sabemos que estas líneas privadas de los diseñadores son un poco más como se podría decir más caros pues valen más que los perfumes normalmente que miramos a lo que es el público entonces pues si es un poco caro la fragancia vamos a estar viendo primeramente te voy a decir sobre la caja y la caja es una caja sencillamente blanca las letras están escritas en dorado y pues tiene como un tipo de de rosa en el diseño acá y todo esto tiene dorado aquí dice mason lancome y dice que es de 100 mililitros es una agua de perfume y ahora sí vamos a estar abriendo la caja y te voy a estar enseñando el frasco que sencillamente es hermoso mis amigas a ver si lo pueden mirar por ahí miren este es tuberoses castaña de mason lancome aquí en el lado miramos que tiene la misma rosa que tenía impresa en la caja es un es como un tipo placa y está diseñada con dorado y de frente dice el nombre y algunas otras palabras tiene por ahí entonces así se mira la botella de esta manera el líquido te había dicho que me parece de un color amarillo oscuro o ámbar se podría decir y esta es la fragancia la que vamos a estar hablando el día de hoy también te había comentado que el tapón es imantado pero antes amigas te quiero compartir las notas que tiene ya que familia pertenece este perfume se lanzó en el año 2016 y pertenece a la familia floral y está diseñado para hombres y mujeres encontramos que la fragancia es unisex tiene tres notas declaradas por la página de fragántica que serían nardos castaña y abatonca y bueno amigas vamos a estar esprayando o atomizando la fragancia la voy a estar poniendo en mi mano de esta manera vamos a esperar un momento igual que fragancia bueno mis amigas se me ha hecho un poco difícil reseñar o opinar sobre esta fragancia porque es una fragancia bien diferente mis amigas esta fragancia desde que sale podemos percibir unos nardos nítidamente leves pero esos nardos en mi parecer vienen con un toque verdoso como si esta flor todavía no terminara de desarrollarse como que lo hubieran cortado antes de que estuviera la flor ya en todo su apogeo más madura entonces al salir la fragancia percibo esos nardos como verdosos todavía y rápidamente se perciben mis amigas el abatonca se le agrega el dulzor de la abatonca pero es un dulce que no viene empalagoso es un dulce que viene a mezclarse con los nardos pero esa abatonca yo siento que viene envuelta en las castañas como si las castañas y la abatonca las hubieran puesto a tostar y las tuvieran yo me imagino como no sé si ustedes en su país se usa que el chile lo lo tatemen y le den vueltas como en unas barricadas que los están los están tatemando le decimos aquí a las brasas entonces yo pienso como que la abatonca y las castañas las echaron juntas en esas barricadas y le están dando vueltas y vueltas y se están tatemando y cuando uno siente ese ese humo que sale es como el olor que yo siento en esta fragancia no sé si yo estoy loca pero es lo que yo percibo es mi opinión entonces esas tres notas que tiene están bien combinadas si logro percibir los nardos pero enseguida tiene una tiene una salida fuerte desde el principio porque enseguida se le agrega la abatonca y también las castañas pero esas castañas yo las siento tatemadas ahumadas están a la lumbre se sienten que están a la lumbre entonces es un olor muy diferente muy peculiar es un olor que yo no no he encontrado en alguna otra fragancia que yo tenga me parece algo algo místico algo ahumado es un es un olor tan diferente mis amigas es una fragancia dulce como les dije antes pero no empalaga muchos me han preguntado qué tratas de decir cuando cuando dices la palabra que no es empalagosa bueno empalagoso para mí son aquellas notas que son como más achocolatadas con caramelo cuando tú te te comes un chocolate que sientes que te empalaga por lo menos yo siento eso porque no soy muy no me gustan mucho los chocolates y ya con un pedazo ya no quiero más porque siento que ya me empalagó pero esta fragancia no empalaga sientes es que le sientes lo dulce pero es un dulce es un dulce maduro es un dulce no empalagoso bueno no sé si me estoy dando explicar el caso es que esta fragancia es para gustos maduros para gustos para gustos que ya ya conocen bastante de fragancias inclusive yo la encuentro especiada ahumada y en su descripción también dicen que es animalica entonces es una joya de fragancia pero no es para todo el mundo yo al principio cuando cuando la olí por primera vez me gustó la fragancia me gustó desde un principio la encargué a ciegas o más bien pues yo la encargué pero mi esposo fue el que me dio el dinero porque era su regalo entonces desde que yo la percibí la fragancia me gustó bastante pero yo le sentí ese toque algo tiene es especiada es ahumada es mística yo sé que esta fragancia no le va a gustar a todo mundo yo sé que no es para todo mundo por eso no te recomiendo que la vayas a comprar a ciegas porque aparte no es una fragancia económica así es que te recomiendo que si te gustan las fragancias diferentes si te gusta el olor a castaña que es lo que más domina esta fragancia de esas tres notas declaradas que yo pienso que tiene más de esas tres porque incluso le siento como que tuviera alguna otra florecita por ahí pero pero no se destaca mucho porque la batonca y la castaña envuelven toda esta fragancia entonces si te gustan las las aromas así de esa manera misteriosas fuertes porque es una fragancia fuerte te recomiendo que la pruebes no no la vayas por favor a comprar a ciegas porque no no me parece que sea una fragancia que le vaya a gustar a la mayoría de las personas esta fragancia como te digo es para gustos más maduros para más para personas que son más conocedoras de las fragancias yo no me considero para nada conocedoras de fragancias me falta aún mucho simplemente te comparto mi humilde opinión y lo que yo siento en la fragancia y también te platico que sobre su estela y sobre su fijación en fijación la fragancia a mí me duró más de 10 horas en la piel entonces tiene muy buena duración para lo para lo que nos cuesta pienso que se desarrolla muy bien y en estela en mí fue moderada si ustedes ven mis vídeos de de atuendos y perfumes pues saben cómo yo me aplico la fragancia y estoy muy generosa y a pesar de que yo me pongo muchas atomizaciones sentí que su su estela es moderada en mí y bueno creo que esto sería todo lo que les tengo que compartir de la fragancia no sé si les dije creo que no el clima lo veo muy para otoño invierno es una fragancia que que me gusta para climas fríos así es que cada quien se la pone cuando guste ya se los he dicho las edades no te voy a decir edades pero si te voy a decir como te dije antes que es para gustos maduros así es que tomando eso en cuenta tal vez no lo no lo miro para jovencitas pero igual si a una jovencita le gusta la fragancia es libre de ponerse la verdad y ahora sí mis amigas sería todo lo que tengo para compartirles el día de hoy espero que esta reseña les haya gustado les haya servido de algo y pues si a ti te gustó este vídeo te pido que me dejes un like que si no estás suscrito a mi canal que te suscribas aquí abajito que le toques a la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un vídeo nuevo y yo te digo que una fragancia siempre será tu complemento perfecto tu complemento ideal pero tu verdadera belleza está en ser tú misma a donde quiera que tú vayas mis amigas yo les mando un abrazo un beso y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye